La televisión se está adaptando al multipantallas porque somos una generación que podemos estar automáticamente con el celular, con la compu frente de nosotros y a lo mejor con el televisor prendido o alguno preferimos en particular. Lo bueno es que ya podemos ver a este canal, por ejemplo, a través de internet, un sistema que se llama Flow, que te vamos a presentar y después ahondamos en detalle. Vamos a presentar el primer institucional. Cablevisión Flow es una nueva experiencia de televisión. Vas a poder ver la tele en vivo y contenido on demand. Pero ahora, desde cualquier dispositivo y cuando quieras, todo integrado en una plataforma moderna, ágil e intuitiva. Ingresando en TV en vivo, vas a poder ver los canales, pausar en vivo, hacer que vuelva a empezar un contenido que esté ya comenzado. Además vas a grabar en la nube y acceder desde donde quieras. Ingresando en on demand, vas a poder ver cuando vos quieras las mejores películas, series con sus temporadas completas y mucho más. Para que cada integrante del hogar siempre vea lo que más le guste, vas a poder crear diferentes perfiles y obtener recomendaciones para cada uno. Viví la experiencia de Cablevisión Flow. Descubrí la evolución de la tele. Cablevisión. Es literalmente la evolución de la tele. ¿Está Geraldina con nosotros? Ella pertenece a la gran familia de Cablevisión. ¡Bienvenida! ¿Cómo te va? ¿Te sorprende, te sigue sorprendiendo la tecnología? Sí, día a día. Y en esto del cambio del paradigma de la forma de ver televisión, el cambio de Flow es asombroso. Creo que teníamos la idea siempre de ver la televisión en un solo lugar, con un sillón con toda la familia y hoy los hábitos cambiaron completamente. Hoy cada uno de los integrantes de la familia quiere ver lo que quiera, cuando quiera y en el dispositivo que quiera. Y son un poco estos los servicios que te brinda Flow. Uno dice, bueno, a ver, ¿cómo se fueron preparando ustedes como empresa para semejante cambio? Es decir, ¿en qué se piensa? Porque hay que estar avanzado, hay que correr antes, digamos, que sucedan los cambios y prepararse, ¿no? Claro, esto viene de un trabajo de cuatro años con 150 colaboradores, más proveedores que se vienen trabajando en este producto. Los hábitos de los consumidores se estaban cambiando y nosotros no queríamos quedarnos atrás con esto. Así que fue un trabajo de mucho esfuerzo, con una inversión de más de 100 mil dólares, que demandó todo este proyecto, pero hoy con un orgullo y creo que respondiendo realmente a nuestros clientes. Una de las cosas que más sorprende de este sistema es que se puede detener y lo ves cuando querés y elegís todo. Es como a disposición de uno. Integra la televisión en vivo con la televisión a demanda. Y lo que tiene la parte de lo que es televisión en vivo, vos podés navegar en la grilla durante 24 horas hacia atrás y ver el programa que vos querés en el momento que vos quieras. Y después a demanda tenemos series, películas nuevas que vos las podés ver cuando quieras. Incluso vos podés estar mirando en un dispositivo y te tenés que ir al médico o lo que sea, pausás y después lo retomás o retrocedes en el médico y continúas viendo el programa que vos habías dejado. Impresionante. Es verdaderamente un nuevo cambio en la televisión. Geraldine, ¿cómo acceden los abonados de Cablevisión a Flow? ¿Tienen que tener algo especial o solamente con el contrato que ya tienen con Cablevisión acceden? Hoy tenemos como dos productos que es Cablevisión Flow y Cablevisión Box. Cablevisión Flow, Flow App, es el que está destinado para ver a través de todos los dispositivos móviles. Tablets, teléfonos y demás. Esto para todos los clientes que tienen el servicio de HD sin cargo y vos entrando, bajando la aplicación y entrando al mundo Cablevisión, generás tu usuario y después ya podés empezar a gozar del servicio. ¿Puede haber más de un usuario? Puede haber en forma conjunta dos usuarios a la vez viendo y podemos tener hasta 10 usuarios a la vez. Se pueden crear 10 perfiles a la vez y lo que te va a ir en función de lo que vos estuviste viendo, te va generando como las recomendaciones de lo que querés ver en función de tus necesidades o tus gustos. Podemos generar hasta 10 usuarios a la vez y en forma conjunta dos usuarios podemos ver al mismo momento. Después, por otra parte, tenemos Cablevisión Box, que es un decodificador que te permite ver, tener todos estos servicios, pero en la pantalla principal del televisor. Ah, perfecto. Y si hay dos o tres pantallas principales, es decir, un tele grande en el comedor, en el living, en el dormitorio, ¿se puede hacer? Se puede hacer sin problemas. Necesitarás un decodificador en cada uno de los televisores. ¿Y en qué canal se ve Flow? No, Flow está dividido en tres partes, que es Televisión en vivo, Televisión a demanda y Grabar. Porque esa es la otra opción que también tiene, que vos podés grabar hasta 20 horas la programación que vos quieras. Entonces, vos seleccionás Televisión en vivo y ahí tenés toda la grilla de canales que ves en cualquier lugar. A ver, como productor local, para mí es muy importante saber esto. ¿La programación local, por ejemplo, la de aquí de Santa Fe, va a estar dentro de esta grilla de Televisión? Exactamente. Está dentro de la grilla y vos podés navegar 24 horas para atrás, podés ver el programa que vos querés ver desde el momento o pausarlo y después volverlo a iniciar como vos quieras. Incluso te permite ver que te vas de paseo a Ushuaia y querés ver el programa, te conectas a Flow app y lo podés ver en cualquier momento. ¿Con tu teléfono o en cualquier lugar del mundo? Por el momento solo en Argentina. Ah, solo en Argentina. Por el momento solo en tema de licencias. Sí. ¿Es una aplicación que vos bajás en tu teléfono? El Flow app lo bajás en tu teléfono o en las tablets o en la computadora, en la que vos quieras, en cualquier dispositivo móvil. Tenemos un segundo video institucional, lo vamos a presentar y ahondamos en más detalles para que hablemos todos el mismo idioma, porque sabemos que no es fácil entenderlo. Cada uno tiene que tomarse su tiempo para adaptarse a las nuevas tecnologías. Con Cablevisión Flow vas a poder ver lo que quieras, cuándo, cómo y dónde quieras. Los programas de la tele, series y películas en vivo y a demanda desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Además, si un programa está empezado, con Flow podés volverlo al inicio o ir para atrás en la guía y ver algo que ya pasó. También podés grabar, pausar en vivo, crear múltiples perfiles y recibir recomendaciones para cada uno. Llegó Cablevisión Flow. Descubrí la evolución de la tele. Si, por ejemplo, tengo mi celular, aquí puedo bajar la aplicación, pero ¿qué pasa en mi compu, en otros dispositivos, tipo tablet y demás? En cualquier dispositivo, vos bajas la aplicación y lo podés empezar a ver sin ningún problema. ¿En determinado tipo de televisores que tienen la parte de internet y eso también se puede? No está todavía para todos los televisores. O sea, para eso vas a necesitar el decodificador, que es el Flow Box. Sí, perfecto. Para ver en tele, Flow Box. Exactamente, para ver en los dispositivos móviles el Flow Up, que lo bajas. Ah, que es la abreviación de aplicación. Exactamente, exactamente. Vos planteabas que aquellos que tenemos HD podemos acceder a esta aplicación. ¿Qué pasa aquellos que tienen la televisión común, digamos, que no es digital? No, la pueden usar sin ningún inconveniente. Hay un mes de prueba sin cargo y después tiene un costo de 100 pesos por mes. Ah, está bien. Recién decías, Geraldine, que la empresa se preparó para tener Flow. ¿Se prepara también el público? ¿Hay un tutorial también para poder manejar y disfrutar de este servicio Flow? El sistema es muy, muy ameno, muy fácil. El público que queda afuera es muy pequeño, digamos, mi abuela queda afuera, obviamente, pero es muy pequeño el público. Sí, sí, porque es muy ameno. Desde el Vox con un control remoto muy ameno, que incluso tiene menos botones que cualquier otro decodificador de control remoto de un televisor. Y muy ameno es la forma en que tenés que moverte, que tenés los botones para pisarlos. Es mucho más sencillo de lo que la gente cree. Sí, exactamente. Es mucho más sencillo de lo que se cree. Es muy ameno. A ver, en eso los invitamos a la sucursal para que vean, para que les mostramos cómo hacerlo, cómo utilizarlo. Nosotros tenemos un panel para hacer pruebas. André, ¿te queda alguna duda? No, realmente me asombra, me asombra esto porque realmente nos supera. La tecnología nos supera día a día. Yo voy a tener que volver a aprender todo, les digo. Porque vieron que uno tiene los controles, tiene las cosas, yo también tengo cablevisión. Pero bueno, así que me conformo que tenemos HD, entonces es gratuito. Claro. Entonces está importante. Es importante. ¿Se viene alguna otra novedad para el futuro que estén gestando? Porque ustedes algo más deben tener. No, a ver, esto es, digamos, en estos momentos este producto es como muy revolucionario. De hecho, no hay ningún producto en América Latina de este nivel. Y se viene trabajando muy fuertemente para ayornarlo continuamente a las necesidades que van teniendo nuestros clientes y a la demanda de nuestros consumidores. ¿Por qué dijiste solo Argentina y dijiste que es un problema de licencias? Sí, porque es una cuestión, o sea, no técnica, sino es una cuestión de licencias todavía. Exactamente. Exacto. Bien. Cablevisión Flow. Ustedes tienen HD, es sin cargo. Y los que no tienen HD, ¿cuánto se paga? 100 pesos por mes. 100 pesos. Perfecto. Nada más y para acceder desde cualquier dispositivo, lo que tengas, tu teléfono. Si yo, por ejemplo, estoy con mi teléfono en otro lugar, ¿puedo acceder con mi usuario? Exactamente. Con tu usuario, con tu cuenta, vas a entrar en cualquier lugar del país sin ningún inconveniente y ver, navegar y disponer de todos los servicios que te brinda Flow. Muchísimas gracias, Geraldina. Muchas gracias a ustedes. Hermosa noticia. Muchísimas gracias. Hermosa noticia. Qué bueno que estamos acá en Cablevisión. Qué suerte. A disfrutar a todos. Tan maravilloso trabajo que han hecho, ¿no? Lo decía Geraldina, 150 personas, 4 años y el resultado ahora, exitoso y ojalá que cada uno de ustedes lo pueda aprovechar. Cablevisión Flow, acá, en tu teléfono, donde quiera que estés. Ahora, Gustavo Fernández. Muchas gracias.